Pues mucho gusto, como siempre, mi querido amigo. Por empezar, muchas gracias por abrirnos tus micrófonos. Y vos, como siempre, trabajando aquí a punto de iniciar una gira acompañando al gobernador. Pero bueno, en esta ocasión, pues estamos hablando de los números que se han dado a conocer por parte del Coneval, que esto tiene que ver con la encuesta que levanta a través de una encuesta que se conoce con la de ingreso y gasto, que levanta el Inegi, o sea, para que den claro de dónde vienen todos estos datos. Esto es una encuesta que se hace en hogares de todo el país para poder medir el avance en varios rubros que conocemos, que se le engloba como la pobreza en el país, ¿no? Y cómo se va midiendo esto, que tiene unas parámetros internacionales. O sea, no es algo que es algo muy metódico, totalmente científico, y que bueno, pues se lleva ya muchos años haciendo este tipo de prácticas a nivel mundial. Y bueno, hoy la importancia es que salimos muy bien en Yucatán. Mira, esto no es un tema de triunfalismo para nada, al contrario, yo creo que son tramos todavía importantes que nos hacen falta. Pero también es importante destacar cuando las cosas van muy bien, ¿no? Y en el caso de la desigualdad en Yucatán, la desigualdad en Yucatán, pues logramos reducirla tres veces más que a nivel nacional. La pobreza, 1.4 veces mayor reducción que a nivel nacional. Eso significa 236 mil yucatecos lograron salir de la pobreza. Pobreza extrema se reduce por la mitad, mientras a nivel nacional aumenta. Las carencias alimenticias se reducen en un 36.3%, o sea, dos veces más que a nivel nacional. El rezago educativo tuvo una reducción en el estado del 1.4, mientras que a nivel nacional hubo un incremento. Mira, yo creo que para que podamos entender un poquito mejor esto, ¿qué significa en términos de, oye, bueno, pues esto está padre, pero, 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 o sea, cómo estábamos antes, ¿no? Total. Mira, te lo voy a sintetizar en lo siguiente. Uno de cada dos personas salió de la pobreza extrema, o sea, 130 mil yucatecos salen de la pobreza extrema. Esto significó para Yucatán, para todo este esfuerzo que ha hecho el gobernador Mauricio Vila, para todo este trabajo que ha ido desarrollando él, dándole un muchísimo impulso al tema de desarrollo social en Yucatán, subir ocho lugares en el ranking nacional. Uno de cada tres personas dejó de tener hambre en Yucatán, o sea, hay 208 mil personas que hoy cuando despiertan, su principal problema no es qué voy a comer hoy. Increíble. Y en este, y en este, en este rubro subimos 10 lugares en el ranking nacional. Una de cada cinco personas dejaron de ser pobres, o sea, 236 mil personas en Yucatán dejaron de ser pobres, aunque el número es bastante importante. En el ranking subimos tres lugares, que es muchísimo, o sea, lograr subir un peldaño en el ranking nacional en esta medición es algo importante. Y finalmente en Yucatán abate la desigualdad, o sea, los márgenes de diferenciación entre el ingreso y el gasto en Yucatán crecen tres veces más que el resto del país. Subimos del lugar 30 al lugar 22, o sea, subimos ocho puntos en el ranking nacional. Mira, el fenómeno yucateco, como se le ha dicho, no tiene nada de fenómeno, sino que es el esfuerzo, el trabajo, la dirección del gobernador Mauricio Vila, porque ¿qué ha hecho? ¿Qué ha logrado el gobernador Vila en esto? Mira, no todo es transferencias, no todo es desarrollo social, no todo es meter dinero, también tiene que haber un gran impulso al desarrollo económico. Y esa es la gran virtud que el gobernador Mauricio Vila ha tenido, el lograr generar un balance entre el desarrollo social, pero también el desarrollo económico. Pues acuérdate que en Yucatán hemos tenido el desarrollo económico más grande en la historia en materia de la más alta tasa de generación de empleo desde que se tiene registro. Inversión extranjera sin precedente, récords de turismo y además de que mantenemos como uno el estado más seguro del país. O sea, toda esa serie de mecanismos, toda esa serie de engranajes son los que cuando el motor está perfecto, cuando todos los engranajes funcionan correctamente a través de una misma batuta, con una misma dirección, como lo ha logrado hacer el gobernador Mauricio Vila, es como se pueden dar pasos de manera más acelerada. Es como el motor trabaja parejo. Creo que ese ha sido el gran éxito del gobernador Mauricio Vila. Y bueno, pues ahí están los números que lo reflejan, mi querido amigo. Cerramos con un mensaje. Hace falta mucho que hacer, efectivamente, pero creemos que el gobernador Mauricio Vila ha puesto las bases, ha puesto los cimientos para que podamos seguir manteniendo un rumbo claro, un rumbo fijo, donde hoy podamos tener una transformación clara y directa en Yucatán. Así que creo que las cosas van bien. Creo que el gobernador Mauricio Vila ha hecho un extraordinario trabajo y sobre todo está llevando a Yucatán para obtener excelentes números, como hoy los yucatecos estamos teniendo. Y que finalmente el fenómeno yucateco es el fenómeno de todos los yucatecos, donde todos están poniendo su parte. Todos y cada uno de los pobladores en Yucatán, todos están poniendo precisamente su granito de arena para que las cosas vayan bien. Creo que ese es el éxito de Yucatán. Muchísimas gracias como siempre y te agradezco muchísimo, muchísimo la oportunidad de poder conversar contigo como siempre. ¡Suscríbete al canal!